Fui por Trinidad Y llegué en mi bicicleta Alza guanta que ella inquieta Vecindad Y ahí le chiflé Cuántos éramos güey Yo jamás le pedaleo ningún triciclo así que vayamos respetando Y salió como balazo A brindarme un tierno abrazo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y lávese Me dijo qué tal Yo le dije Ya tanteando Ay nomás la voy pasando ¿Cómo ha estado tu papá? ¿Qué? ¿Qué? Y entonces habló Quiero decirte una cosa Ándale Y ahora voy a ser la esposa De Sironen de los Caldos Que ayer se me declaró Te cambió por una pechuga Qué poca mamá Agarré la bicicleta Y le di con la cubeta sin parar Llegó el velador Yo ya estaba arrepentido Yo ya estaba arrepentido De llegar en bicicleta Y no en traidor Albo te cuidará No llores, no llores No llores Ahí le ditan a los jueces Y salían los cuatro meses Ella y un en el hospital Y un en el hospital Pa' acá Me he dado a las decisiones Por eso Hago canciones Pa' acordarme de esa ingrata Y también de su mamá Adiós Prenida Prenida